Ser fiel cuando todo está bien es fácil, el tema es qué decisión tomo en medio de la tentación, el tema es qué decisión tomo en medio de la tribulación. Hasta que yo tomo una decisión se libera una lucha intensa entre mi alma, mi viejo hombre y el hombre espiritual. El hombre espiritual va a decirme qué es lo bueno, agradable delante de Dios, qué es lo que Dios quiere. El viejo hombre va a tratar de que tome un camino alternativo que aparentemente al principio parece más fácil, que parece que va a ser menos doloroso, que parece que va a ser mejor. Pero hay camino que al hombre le parece derecho y su final termina siendo un camino de muerte, porque no es el camino que Dios estableció, no es el camino que Dios elige para nuestra vida. Así que cuando estamos bajo tentación o bajo prueba o bajo tribulación, tendremos que tomar la decisión, si vamos a tomar o no la cruz de Cristo. Ahora, cuando yo decido tomar la cruz de Cristo, entiéndase, negarme a mí mismo, cuando crucifico lo que a mí me parece, cuando crucifico lo que yo haría, cuando crucifico mis propias opiniones, cuando crucifico lo que mi carne, lo que mi cuerpo quiere, y acepto la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta para mi vida, en ese preciso momento la lucha se terminó.